Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con Nathalie Rivero, quien va rumbo a Brasil con los supercampeones. Nathalie, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Felices que ya llegó el día de que vamos a viajar. Felices los chicos muy entusiasmados, esperando la hora del partido, que nos toca debutar el día de mañana. Muy bien, coméntenos a qué copa, a qué campeonato están yendo. Estamos viendo un torneo que se llama Ibercat, un torneo que se juega a nivel mundial. Recientemente se ha terminado de jugar en España y en el mes de marzo fue el torneo en Portugal, entonces esta vez ha tocado la sede Brasil y nosotros le decimos una invitación especial y ahí estamos preparados y felices de poder ser parte de este torneo. ¿Cuántos son los chicos que están viajando? Son 17 niños de dos categorías, la Sub-9 y Sub-10, entonces ya prestos acá en el aeropuerto, ya a esperar a la hora de las ríos. Me comentabas un momento que está llegando un alumno suyo que está en Alemania para integrarse al equipo. Sí, ya llegó, ya está en Brasil desde el día de ayer. Él de Alemania se ha venido hasta Brasil para ser parte del equipo y nosotros felices de poder contar con su talento también y que pueda aportar para el equipo. Muy bien, es importante mencionar también que los chicos no están representando solo a los supercampeones, sino a Bolivia. No, claro, acá nosotros salimos de Bolivia, nos llamamos Bolivia, no es solo supercampeones, los chicos están muy conscientes de que es un torneo muy importante y sabemos de la capacidad y el talento que tiene cada uno de ellos y que en cada partido van a dejarlo todo. Coméntenos acerca de cuáles son los países que van a estar participando en esta Copa. Hay ahorita muchos países, he visto que está Argentina, está Chile, está Ecuador, hay países también europeos. En nuestra serie nos ha tocado así países, perdón, equipos brasileños, entonces vamos a ver qué nos toca más adelante. Muy bien, Natalia, vamos a estar atentos a todas las novedades y atentos también al trabajo que hacen los chicos, su trabajo de usted y el de todas las profesoras también. Mucho éxito. Muchas gracias.